¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al filo de la medianoche de este 5 de octubre de 2023. Voy a empezar con una anécdota personal y ahora comprenderán por qué. Cuando iniciaba el periodo de instrucción en el ejército, había allí un cabo, no un cabo primero, un cabo, que era el tipo un abusador. Yo no soy un hombre bajo. Estatura normal, ¿no? Pero aquel me sacaba por lo menos 15 centímetros de altura a mí. Aquel abusón tenía por costumbre meterse también con un compañero que estaba en la litera de al lado en el periodo de instrucción que yo hice en el ejército. Todos los días se metía con él. El hombre era un poco apocado y aquel abusaba del tema. Hasta que un día, yo que tengo un carácter así, como ustedes entenderán por los vídeos que me ven, que no es precisamente del orden de conformarse, por conformarse, le incriminé al cabo que se estuviera metiendo con este chico. Entonces, él se volvió para mí e intentó golpearme. Era un cabo, por lo tanto, un superior a mí. Yo recuerdo que, digamos que yo estoy preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Lo estaba y lo estoy. No le dejé hablar. Le di un golpe y el tipo se cayó en redondo al suelo. Afortunadamente, había por ahí un sargento que vio cómo había sido el contexto del tema y no pasó nada. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno deja que abusen de uno, sin respuesta, te puede pasar casi cualquier cosa. Y eso es lo que le está pasando a España con Marruecos. Ayer les comentaba que se le había dado a España el campeonato mundial de fútbol para 2030. La FIFA y la UEFA es un nido de malichores, bandidos y gángster. Y entonces se han montado, en el caso de la FIFA, que es quien organiza el Mundial, un Mundial horroroso, solo para sacar pasta, nada más. El deporte aquí importa poco. Y entonces hay tres partidos inaugurales, tres partidos inaugurales, que no sé cómo lo van a hacer. Porque si son partidos inaugurales, tendrían que jugarse en el mismo momento. Si no, no serían inaugurales los otros dos. Y entonces se juega uno en Uruguay, otro en Paraguay y otro en Argentina. Pero además de eso, después el Mundial está repartido entre Marruecos, Portugal y España. La final se le ha dado al Santiago Bernabéu en Madrid. Pero ahora viene Marruecos y dice que exige la final en el nuevo estadio que están terminando de construir en Casablanca. Que ellos quieren la final de un Mundial que empezó siendo un Mundial compartido entre España y Portugal. Que por esas cosas de Pedro Sánchez, que es un cobarde asqueroso, lo tengo que decir así, es fuerte, con los débiles, como suele decir el Partido Socialista, y se achica con quien sabe que tiene ese aquieto de Pedro Sánchez que puede divulgar en cualquier momento. Que Marruecos quieren la final. Ya es un problema diplomático de primer orden. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es capaz Pedro Sánchez de bajarse de nuevo los pantalones para que el sultanito le dé, ya con él a todos los españoles, frente a esta nueva petición de Marruecos. Pedro Sánchez se encuentra en Granada. Como quiera que España es, en estos seis meses, preside la Unión Europea, pues hay una cumbre en Granada. De la cumbre en Granada, voy a hablar al final de este vídeo. Porque hay que explicar unas cuantas cosas que están ocasionando gravísimos problemas en Granada. Ahora les explico. Pero bueno, Pedro Sánchez se encuentra en Granada. Y sobre la amnistía, sin citarla, porque sigue siendo un cobarde asqueroso, dice esto. Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando, estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. Creo que, lo dije además en mi anterior comparecencia, a ver, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que, por tanto, obedeció a un interés general, que es el interés al que debemos, digamos, de alguna manera velar. No solamente aquellos que tenemos el honor de liderar un país desde el Poder Ejecutivo, sino también todas las fuerzas parlamentarias. Por tanto, estamos negociando. Y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español. Y en este caso, yo le hablo, lógicamente, como candidato del Partido Socialista Obrero Español. Al mismo tiempo, esta es la foto del presidente de Ucrania, Zelensky, a su llegada al aeropuerto de Granada. Bien, es que de esto hay que hablar al final. Pedro Sánchez le ha prometido armamento antidrones a Ucrania. En el tema de Ucrania, más le valdría a la Unión Europea salirse de ese conflicto, que lo afronte si quiere Estados Unidos, que es quien se está beneficiando de este tema, y tratar de llegar a un acuerdo con Rusia. Rusia nunca va a perder esa guerra. Nos han vendido, desde hace semanas, meses, la contraofensiva en verano, primavera, primero y después verano, de Ucrania que va a aplastar a los rusos. Va a llegar ahora el invierno y a ver quién aplasta a quién en esos campos helados llenos de barro. La guerra de Ucrania es un despropósito total, total, que está haciendo que haya muchísimos muertos, rusos y ucranianos, para que unos tipos que venden armas en Estados Unidos, que son los que gobiernan en realidad Estados Unidos, porque Biden no pinta nada, se beneficien de eso, poniendo a los muertos Rusia, Ucrania, y nosotros, los europeos, sufriendo esa debacle en Europa. Dejo a un lado ese tema. Pilar Esquina, que la entrevistamos aquí hace, de Agua Iuris, la entrevistamos aquí hace un par de semanas. Ahora, fíjense, esta mujer es valiente a más no poder. No solo valiente, da la cara y está defendiendo lo que todos los españoles tendríamos que defender detrás de ella, frente a la mafia del agua. Hola a todos, amigos de Agua Iuris. Hoy hemos estado en IFEMA. Hemos estado con los agricultores freseros, con los agricultores de Huelva, sobre todo porque se le está intentando hacer mucho daño a su reputación, en pos de que hay unos certificados, hay unas entidades como WWF, y entidades comercializadoras alemanas, para llegar y ser ellos los que decidan qué agua es legal, qué tierra es legal, y sobre todo para generar una gran mentira y una gran falsedad en torno a la sequía. Y aquí os lo contamos. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Pilar Esquinas, de Agua Iuris, de la organización de usuarios y de consumidores de agua. Enhorabuena a la persona que ha venido de Alemania y sobre todo por la preocupación que tiene el gobierno alemán por cómo gestionamos el agua. En España llevamos 2.000 años gestionando el agua y de repente estamos viendo cómo se están destruyendo y caducando y cancelando los derechos históricos del agua. Para que cuatro organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero de todos estamos precisamente pagando para generar normas porque están dentro del Consejo Asesor de Medio Ambiente y han modificado el reglamento de dominio público hidráulico y están formando parte de las alegaciones para decir cuándo el agua es legal y cuándo no es legal. Nosotros somos legales. Nosotros tenemos en España derecho a tener agua y a utilizar el agua y no pagar por ello. Lo que es vergonzoso es que precisamente en el acuífero de Doñana donde no está delimitado muchos de los pueblos donde las concesiones precisamente no están reconocidas porque no les ha dado gana la Confederación Geográfica del Guadalquivir. Y lo que es doloroso es que miles de personas se están arruinando porque desde 2018 hay organizaciones coordinadas para destruir la vida de las familias y eso sí, os calláis con Coca-Cola os calláis con las plantas de hidrógeno verde que necesitan 4.000 millones de metros cúbicos al año que van a secar precisamente en Doñana y que hace nada, precisamente el rey de Holanda ha ido a inaugurar en esos puntos calientes en Cartagena, en Puerto Llano, en Holanda las plantas de hidrógeno verde que destruyen el agua. Es increíble que hace unas horas hayáis metido en la cárcel a una familia como la familia Campo Rey que estaban produciendo arroz que siguen produciendo arroz y el agua no se lo llevan en los bolsillos que estáis llegando y atacando a gente que está apostando por la zona rural qué poca vergüenza así que señores que tengamos que pagar a una certificación para que ustedes que se están inventando este chiringuito podamos seguir produciendo eso es indecente y desde Aguayuris los vamos a combatir y desde Aguayuris y muchos ciudadaníos aunque estamos atemorizados y estamos con terror vamos a seguir luchando porque estáis viviendo de nuestros impuestos estáis viviendo de nuestro dinero pero sobre todo de nuestra sed y nadie es ilegal por beber agua por producir en donde siempre han producido y sobre todo vamos a seguir plantando cara porque esto no ha hecho más que empezar y yo no me voy a perder gracias vamos a ver esta noticia la da la AEMET sequía baja el caudal de los embalses ¿cómo que baja el caudal de los embalses? de modo que la AEMET dice que hay sequía que los ríos bajan con menos agua y que baja el caudal de los embalses y nosotros en España estamos dinamitando los embalses para que el agua se pierda en el mar porque los ríos tienen que fluir según dicen los gángsters de la Unión Europea en donde también están los españoles es todo un sinsentido este mundo es un disparate absoluto estamos dejando que unos locos no gobiernen cuando había que empezar a cogerlos por la pechera si no por algún lado peor y ponerlos en su sitio y ya no estoy hablando de ir con buenas palabras es un mundo de locos ¿cómo? ahora te quejas de que los embalses están vaciándose porque no hay agua de lluvia y te estás cargando los embalses que antes tenían agua para que los ríos fluyan porque los verdes asquerosos de la Unión Europea incluidos los españoles dicen que hay que... por otra parte la Unión Europea ha estado hostigando a todos los agricultores de la Unión Europea en el caso de Holanda incluso la policía amenazándolos con armas y cargándose a los agricultores españoles porque no pueden poner determinados pesticidas como en el caso del arroz en Valencia y ahora resulta que la Unión Europea se hace la nueva y va contra aquellos países que están fugándose a países donde son más condescendientes con los pesticidas esta no nos dice ¿cómo es eso? primero vas contra los nuestros y después ahora quieres ir contra las empresas que van a producir en otro lado donde las normas no son tan rígidas ¿estamos en un mundo de locos o no? y además la Corte Inglés Mercadona Continente Lidl están crujiendo a los agricultores y ganaderos porque están rebajando los precios a más no poder sin que después eso se refleje en los lineales de los supermercados y miren lo que dice este ganadero sobre la leche Hola buenas Palleter soy el Luis un ganadero de leche de Asturias que bueno en primer lugar quería agradecerte que me dejes hacer visible lo que está pasando en el sector lácteo y bueno a ver ¿qué opinas tú de esto? porque desde junio nos están bajando el precio de la leche desde junio ahora en octubre vuelven a avisarnos de otra bajada otra bajada que no repercute en el lineal del supermercado vamos yo todos estos meses que yo también voy al supermercado estoy mirando y no, no, no al consumidor no repercute ni un céntimo pero nosotros nos están bajando desde junio hasta octubre con avisos de ya octubre vais a cobrar menos y bueno quería hacerlo visible para el consumidor y bueno a ver ¿qué opinas? y nada agradecerte que me des esta oportunidad y bueno nada a ver qué opinas de la leche vamos ahora al ordeño se me olvidaba nuestro ministro de agricultura apoyando la agricultura ahí lo tienen en la foto apoyando la agricultura de Marruecos en Holanda han suspendido uno de los mayores en Groningen han suspendido uno de los mayores yacimientos de gas de Europa ¿por qué? voy a ustedes a ver pero al mismo tiempo que en Holanda suspenden la extracción de gas en ese país en Marruecos encuentran un potentísimo yacimiento de gas que curioso ¿verdad? paramos la producción en Europa y vayan a ver ustedes quien está metido de Europa en ese yacimiento que han descubierto en Marruecos por otra parte este mundo disparatado es capaz de cambiar la ideología y tratar de presionar a los niños este es un modelo educativo que está denunciando Vox no hay por dónde cogerlo este septiembre ha empezado un nuevo curso y lo ha hecho como de costumbre nervios mochilas libros gasto en material a veces inasumible para las familias y más adoctrinamiento contenidos falsos erróneos o inapropiados en los libros de texto de todas las etapas educativas la inclusión del feminismo radical de manipulaciones históricas o la agenda 2030 son la columna vertebral de muchos manuales escolares así en el libro de religión del quinto de primaria de la comunidad de Madrid se puede leer si seguimos las bienaventuranzas la sociedad será inclusiva sostenible resiliente una comunidad como la que presenta el objetivo de desarrollo sostenible 11 la cuestión catalana también tiene su espacio en los libros de texto de los escolares de Cataluña Baleares o Comunidad Valenciana donde se sigue falseando la historia y difundiendo a los niños el odio contra todo lo español en Andalucía se lleva la guerra de sexos a las aulas por ejemplo con un ejercicio de lengua y literatura de bachillerato donde para explicar sujeto y predicado se utiliza la frase los hombres somos unos machistas los hombres soy unos machistas los hombres son unos machistas la política actual no se queda fuera de las clases en los libros de texto de Castilla y León donde la Consejería de Educación depende del Partido Popular se afirma en las dos convocatorias electorales de 2019 se asistió al ascenso de Vox con su discurso ultranacionalista xenófobo autoritario y populista Vox está en sintonía con otros partidos europeos de extrema derecha hay muchos ejemplos que ayudan a ilustrar la cruda realidad los padres han perdido el control sobre la educación de sus hijos y la izquierda ha contaminado las aulas lo han visto pero hay que decir que algunos de esos libros que Vox denuncia como ideología para los niños están en comunidades donde están gobernando por ejemplo en Castilla y León a ver qué hace ¿no? en Getafe ya saben ¿verdad? lo que ha ocurrido en Getafe Alfonso Pérez el coliseum Alfonso Pérez un jugador de fútbol que fue un gran jugador de fútbol le pusieron en Getafe porque él es de Getafe el nombre al estadio Alfonso Pérez Alfonso Pérez el otro día dice que las mujeres en el fútbol no se podrían comparar respecto de los ingresos nunca con los hombres y la alcaldesa esta alcaldesa que decía en su momento apaga la televisión y enciende el clítoris le ha quitado el nombre de Alfonso Pérez porque no está de acuerdo con su opinión en definitiva la alcaldesa socialista en Getafe es una fascista como todo el partido socialista ha salido una rima ¿verdad? por no aceptar lo que opinen otros vamos a ver no es que sean menos o más las mujeres respecto al hombre se paga según los ingresos porque si no se pagara por lo que uno genera yo siendo jugador del Barcelona en la época de Messi hubiese dicho un momentito yo quiero ganar lo de Messi ¿cuánto gana Messi al año? 100 millones al año yo también Messi generaba unos recursos al Barcelona importantísimos y en función de eso le pagaban si tú no generas ese recurso no te pueden pagar lo mismo eso es lo que ha dicho Alfonso Pérez y la fascista esta alcaldesa socialista la del clítoris le ha quitado el nombre al estadio por otra parte sabemos estamos hablando de Canarias la isla del hierro está siendo masacrada han llegado en apenas 48 horas algo más del 10% de la población del hierro en inmigración al hierro salen cayucos de Senegal y van a la última isla del archipiélago canario dicen ellos que por sus propios medios falso ahí hay barcos nodrizas y el almirantito este el otro día todo vestido de blanco que dijo que había que socorrer a los cayucos no pone ni un barco para decirle a ustedes a África de nuevo a la costa africana de donde ha salido porque eso es lo que hay que hacer tú rescatas un barco en peligro pero si no está en peligro y vienes con 280 como un cayuco solo llevó el hierro con 280 media vuelta amigo y para el Serigal otra vez no lo hacemos aquí el gobierno lo canario dice no que estamos detrás del gobierno de España para que haya un mando único son una suerte de mentecatos todos los que nos están gobernando apoteósicos por eso se cuestiona mucho por ejemplo a las ONG el Open Earth porque barcos con bandera de España en este caso u otros de Alemania están en los de Alemania están en la zona alrededor de Lampedusa Italia Túnel Libia no rescatando están trayendo gente porque las ONG se han convertido en mafias que trafican con personas y nosotros seguimos aquí dándole dinero a través de las instituciones a estos mafiosos delincuentes todos bien llegó ese ese satélite de esa nave que capturó polvo del asteroide Bennu y la NASA está sorprendida con lo que ha encontrado la noticia puede parecer sorprendente pero lo único que está sorprendida es de la cantidad de polvo que ha conseguido traer del choque contra el asteroide y van a analizarlo ahora yo espero que no cometan ningún error al estilo de Wuhan ¿verdad? el virus ¿se acuerdan? y a lo mejor se les escape alguna cosa nueva que nos vuelva a poner a todos en línea espero que no hagan eso que todos los partidos comunistas y todos los partidos socialistas son una mafia de eso no hay ninguna duda que el partido socialista y el partido comunista de España a través de Sumar Podemos y toda esa gente es una mafia yo no tengo ninguna duda pero miren es que después está Lula en Brasil Petro en Colombia hasta hace poco los Kirchner en Argentina Obrador en México y Ortega en Nicaragua ¿qué hacen estos tíos? saquear las arcas por ejemplo en Venezuela ahora mismo están sacando oro en Nicaragua está exportando más oro del que produce si Nicaragua exporta más oro el que produce está blanqueando oro ¿para quién? para alguien lo está haciendo ¿verdad? por ejemplo para Venezuela ¿y quién tenía algunos contactos con minas de oro en Venezuela? ah Rodríguez Zapatero es una mafia asquerosa por donde quiera que uno lo mire y después además tiene uno que hacerle frente a todas sus obligaciones o no porque ya uno está cansado de decir sí yo tengo que cumplir o no vamos a ver se produce una boda en Gerona hay un tipo que los tiene bien puestos y en una iglesia en esa boda en Gerona dice esto por España una gran delima porque nuestros hermanos catalanes vuelvan a la senda de la cordura y el razoncismo probemos el segundo lo que van a ver ahora es la destrucción de un almacén de armas ucraniano en Konstantinovska que así se llama por parte de un dron ruso y ahora vamos con una vamos hay descerebrados en todos lados en todos lados hay descerebrados cuando hay niños de papá es peor la cosa porque no son capaces de educarlos en línea estamos en la isla de Cerdeña hay una especie de carrería pero por una vía pública por una carretera pública en Cerdeña de coches de alta gama y que pasa lo que tenía que pasar esto bueno esto no 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 nada no 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 Aborgini. Aborgini. ¡Suscríbete al canal! La cumbre de Granada, hay diferentes presidentes de varios países, primeros ministros, en fin. Miren, si a todos estos se les llena la boca de hablar de cambio climático, calentamiento global, están empezando a ver ustedes algunos de los pocos aviones que hemos puesto aquí, porque están todos con aviones privados que han llegado esta mañana a Granada. Todos esos dicen esta gente, que habla de calentamiento global, que necesitan ese transporte. Para ellos no hay calentamiento global. A usted no lo dejan entrar en un centro de ciudad como Madrid, porque puede contaminar con su coche antiguo, y sin embargo a estos mangantes les dejamos que cojan esos aviones, esos jets privados, para llegar hasta Granada, contaminándolo todo. Pero no es solo eso. Miren, lo que van a ver es, este es el precio, ahí tienen, precio de los escoltas, precio del segundo escalafón que apoya a los ministros que están allí, y el precio de los que van a ir esta noche a la cena. La cena de esta noche cuesta 147 mil, 150 mil euros, 150 mil euros una cena. Hay 5 mil policías y guardias civiles custodiando esa zona. Por cierto, que a esta hora que estoy grabando esto, hay una manifestación de guardias civiles y policías nacionales, de paisano, contra Marlarca, que está por ahí y demás. Esos policías, esos 5 mil policías y guardias civiles que están allí, según han preguntado esta mañana alguien, que nos informa desde allí, para no aclarar mucho, ¿verdad? Los policías de la cena, cobran una dieta de 77 euros diarios. Con los 77 euros diarios, ellos se tienen que buscar su hotel, su alojamiento, su comida, su transporte, 77 euros diarios. Y estos se gastan en una sola cena 150 mil euros. Pero es que además, allí, ahí está Begoña, la mujer del presidente, y hace de anfitriona, y entonces había gente que tenía sus reservas para ver la Alhambra. Por cierto, Pedro Sánchez ha dicho, al hilo del Mundial, que es una buena noticia del Mundial, porque la Alhambra significa la roja, y España viste de roja, la Alhambra no significa la roja. Alhambra significa castillo rojo, que es diferente, soquete. Alhambra es castillo rojo. Bueno, pero ¿qué vamos a esperar de Pedro Sánchez? Lo cierto es que había multitud de turistas que tenían allá su reserva, allá hace un montón de tiempo, para entrar en la Alhambra. Tres días la Alhambra cerrada, pero no solo tres días la Alhambra cerrada. Es que además, todas las calles alrededor de la Alhambra, todas las calles alrededor de los hoteles de cinco estrellas, están cerradas. No dejan pasar a nadie. En el caso del hotel, me parece que es América, se llama así. No dejan entrar ni a los empleados, con lo que el hotel ahora mismo no tiene con qué cuidar a sus clientes que están allí. Es toda una vergüenza, pero toda una puta vergüenza, para que estos mangantes, que lo son, decidan lo que puede pasarnos a todos en el futuro. Eso es la clase dirigente hoy en día. En fin, mañana les contaremos algunas cosas más de esa cumbre en Granada. Y, como no, volveremos más o menos a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!